El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades Con Claudia Masferrer Hola, bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades Un podcast producido por el Colegio de México Y hoy es un gusto estar aquí con Gustavo Vega El ex profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales Y vamos a hablar de un tema muy fuertemente relacionado con la migración Aunque no necesariamente con México como país de destino Pero creo que a lo largo de la charla vamos a descubrir este nexo Entre las relaciones comerciales, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte Los tratados comerciales, las relaciones bilaterales y la migración hacia México Empecemos Gustavo, bienvenido, un gusto de tenerte acá Empecemos platicando un poco de la historia De cómo fue que hace muchos años ya Se empezó a discutir al Tratado de Libre Comercio con América del Norte En su relación con la migración ¿Qué es lo que en los noventas platicábamos? En los 80 yo diría, de algún modo, con la crisis de los 80 Pues hubo una situación en que no se sabía bien a bien cómo salir de ella Sobre todo a raíz de la nacionalización de la banca La salida enorme de capitales Se buscó una política que tratara de recuperar el crecimiento que se perdió Dramático Salió enormes cantidades de capitales Y sobre todo se creó una gran desconfianza sobre México Cómo se estaba manejando la economía Y entonces la idea es Pues se empezó a experimentar en distintas fórmulas Una de ellas fue Llegó un momento en que se salió el capital No había acceso, había una enorme deuda La carga de la deuda Y entonces se buscó Se llegó a discutir cómo transformar la economía para recuperar Y que se recuperara el crecimiento económico Entonces se intentaron diversas fórmulas Una de ellas, por ejemplo, fue decir Bueno, necesitamos ingresar el GATT Que es este Acuerdo General de Aranceles y Adaneros y Comercio Que es un marco fundamental para que regula todo el comercio internacional Se buscó un ingreso Que ya se había intentado a principios de los 80 Y que luego finalmente el gobierno decidió no ingresar Porque pensaban que no podía ponerse en riesgo la política energética, etc. Entonces se intentó, se ingresó al GATT Pero aún así se hicieron también reformas unilaterales Se abrió la economía Se llegó a acuerdos con Estados Unidos Para, de algún modo, crear la confianza que se requería Para recuperar el crecimiento y recuperar la inversión Y no hubo respuesta Entonces no había ese crecimiento y ese retorno de capitales Entonces, a raíz de una visita Esto ya es conocido Se reconoce, perdón, déjame Se llegó a la conclusión de que había que hacer algo dramático Para poder recuperar el crecimiento Y una de las medidas que se adoptaron Fue que en un viaje Que hizo el presidente de la época, Salinas, a Europa Buscando una reunión de Davos Que precisamente acaba de haber una recientemente Se buscó promover México Diciendo, ya estamos haciendo reformas muy importantes Ya abrimos la economía Ya nos estamos comprometiendo A integrarnos a la economía internacional No había Y de las discusiones que tuvo el presidente Salinas Con empresarios y con gente de Davos Le dijeron, mira, nosotros estamos involucrados En un proceso de integrar a todos los países europeos Que acaban de salir de la Unión Europea El bloque soviético Lo estamos integrando Esa es ahora nuestra principal preocupación No sé por qué usted no contempla Tener un acuerdo similar al que hizo Canadá Con Estados Unidos Y integrarse Tienen un mercado más dinámico del mundo Y ahí, si usted abre la economía Y crea seguridades De que va a traer y recibir el capital Probablemente pueda O pueda obtener esa fuente de capital De capital externo que requiere Te recuerdo que en esa época Ahora sí que la mayoría del mundo Se estaba peleando Por atraer la inversión externa Por las crisis que había ocurrido en los ocho años Y entonces América Latina también se abrió El regionalismo abierto El cono sur Creó acuerdos para integrarse entre ellos Brasil, Argentina México, de hecho Por cierto, es una de las cosas que intentó Pero Brasil y Argentina Dijeron Este es un club Para nosotros Tú estás muy lejos Tú normalmente Siempre has estado integrado a Estados Unidos En pocas palabras Le recomendaron Que por qué no Buscaba Y examinaba Esa posibilidad De tener un acuerdo Que creara Esa confianza Que necesitaba México Para recuperar capital Y economía Y entonces Finalmente Se llevó a la conclusión Salina Recuerda Salió Regresó Y dijo Vamos a buscar Un acuerdo Y entró en contacto Con el presidente Bush Padre Y el presidente Bush Padre le pareció Una muy buena idea Y entonces Que hubiera un acuerdo Te recuerdo Que ellos Los Bush Pues son tejanos Gente adinerada Muy importante Siempre La familia Bush Uno de los hijos Está casado Con una mexicana Entonces Si tienen Personalmente Un interés Y entienden La problemática Y la importancia De México Para Estados Unidos Y entonces Yo creo que Bush Dijo Sí Me parece Una buena idea Con un acuerdo De libre comercio Quizá podemos llegar Ya finalmente A tener una seguridad Y una estabilidad En las relaciones Entre los dos países Cambiar la visión Que tenemos Uno del otro Y vernos Como socios En una empresa Económica A largo plazo Excelente idea Y con esto Estas inestabilidades Constantes Que tiene México Tal vez se puedan resolver Entonces Eso fue un poco La idea Entonces Empezó la negociación Y Canadá Que ya había negociado Un acuerdo Con Estados Unidos Dijo Oye Pero yo Yo acabo De negociar contigo Y ellos también Entendieron Que México Era un país Que competía mucho Con sus propios Productos Y por el mercado Norteamericano Por ejemplo México Y Canadá Eran productores De bienes Automotrices Incluso Energía Petróleo Etcétera Y decían Bueno ¿Qué le va a dar Estados Unidos A México? ¿Qué vamos a perder? A lo mejor No vamos a obtener Las mismas ventajas Entonces En pocas palabras Generó una dinámica En que el propio Canadá Le dijo A Estados Unidos Yo no quiero quedarme Fuera de esto Y en Canadá Hicieron una revisión De la relación Con México Ya habían empezado A cambiar las relaciones Canadá se acercó A México Cuando hubo apertura Y México Y Canadá Empezaban a tener Relaciones Interesantes Firmar acuerdos Sectoriales Etcétera Pero se les hacía Que era muy importante Tener un acuerdo Marco Mucho más amplio Y entonces Canadá Propuso Integrarse A una negociación Para que fuera Un acuerdo Regional Y no nada más Un acuerdo bilateral Y esto fue Y esto fue lo que Se decidió Y finalmente La idea Era cuál Con esto Mandamos un mensaje A nivel internacional De que vamos Seriamente A vincularnos A Estados Unidos Y a Canadá Y vamos a tratar De seguir Ciertas reglas Y adaptarnos Al cambio Acuérdate que Era el debate Del fin de la historia Era el debate De que la Unión Soviética Había fallado No había otro modelo Que la economía De mercado Y entonces Si México Se integraba Y creaba Un mercado regional Más grande Es muy probable Que pudiera llegar A crecer De manera importante Y recuperar Era muy atractivo Como lugar Para inversión En un país De en aquella época 90 millones De habitantes Creciendo Comprometido A una nueva apertura Era como que Creó mucha Mucha idea De que Era muy relevante Ese acuerdo Y entonces Se negoció Y bueno Se acabó un acuerdo Pero Pero el acuerdo De algún modo Ya desde la negociación Empezó a crear problemas Porque Hubo sectores En Estados Unidos Que veían a México Como una amenaza Por ejemplo El sector laboral El sector Grupos ambientalistas Pensaban que Integrarse con México Podía generar Una situación Y que hubiera Un dumping social Se iban a bajar Los estándares De las leyes Que tienen ellos Muy estrictas En términos De medio ambiente Y México Aquí Si iba a venir Todo el capital Y entonces Iban a perder Y los sindicatos Pensaban que Iban a perder Empleos Y recuerda Todo este debate Ross Pero este candidato Independiente Hablaba de que Si se firmaba Ese acuerdo Iba a volverse El giant Jocking sound Que usaba ese término Se iban a ir Todos los empleos A México Y bueno Se generó Todo un debate Interno Y en ese En ese proceso Hay una nueva elección En Estados Unidos Pierde el padre Bush Y llega un nuevo partido Presidente Clinton Demócrata Que Recuerda En el partido Demócrata Hay grandes sectores El sector obrero Con un papel fundamental También medio ambiente Entonces ellos dijeron No queremos El acuerdo Que firmó Bush Queremos uno nuevo Y bueno Lo que ocurrió En esa época Fue decir Muy parecido A lo que pasó ahora Lo que ocurrió Fue decir Bueno No conviene Reabrirlo En este periodo En esta época Del Tembeck Si se reabrió Pero en aquello Se consideró Que si se reabría Iba a generarse Una caja de Pandora En que ya no iba a poder Encontrarse un acuerdo Y se creó Acuerdos paralelos Para tratar De encarar Problemas que veían Que le preocupaban Muchos sectores Importantes Y con esos acuerdos Paraleos Se aprobó El Telecam Finalmente Pero si ya Lo que estoy tratando De decir Es que se Se creó Con esta idea De que Vamos a crear Una nueva época Una nueva relación En la cual Vamos a orar En México Por su lado Había grupos Que no estaban Tan de acuerdo Había Era el PRI Hegemónico Tenía control Del Congreso Pero había Por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo Que era un candidato Independiente De la ¿Cómo se llama? La facción democrática Lo que fue posteriormente El PRD Estaba Y decía Este acuerdo No nos conviene Porque no está incluido Un tema fundamental En el acuerdo Que es la migra Mano de obra México tiene Una gran competitividad En mano de obra Y debería de haber La posibilidad De que también participe En la migración Migración O mano de obra Entonces Hubo sectores Él Jorge Castañeda Hijo Que luego fue Secretario También Adolfo Aguilar Sincer Que fue también En aquella época Alguien muy Muy en contra Del TLC Como era de la época Entonces Empezaron a promover La idea De que debía ser Un acuerdo más amplio Un acuerdo tipo De la Unión Europea En que España Portugal y Grecia Habían ingresado A la Unión Europea Pero no solo Para abrir el mercado Sino para que se permitiera Que la migración Fluyera Antes de entrar En lo que no ocurrió Porque me encanta Hablar de lo que no ocurrió Pero Y es súper interesante Que en realidad Claro Nos remontas a 1982 A la crisis económica En México Venimos además Pues de crisis En otros lados del mundo ¿No? Venimos en una Una constante En realidad diría yo De relación Complicada México Estados Unidos Por un lado Estados Unidos Canadá Por otro lado Estas ideas De regionalismo De cómo podemos Ser buenos vecinos Crear regiones económicas Socios comerciales Fuertes ¿No? Y ahí me Me gusta mucho Esta idea Que quizás Tenemos que recordar Ahora estamos 40 años después La idea De América del Norte La idea Del Mercosur La Unión Europea Son conceptos Que tenemos Bastante Bastante En nuestro En nuestro vocabulario En nuestras ideas ¿No? De lo que significan Los socios comerciales Pero me encanta Detenernos en ese momento Y algo que quiero resaltar Es que en realidad Los republicanos Y los demócratas Han tenido siempre Han tenido visiones Distintas Hacia la migración Quizás Habría sido algo Muy distinto Si Bush Si continuaban Los republicanos En ese entonces ¿No? Si no llegaba Clinton Pero que además En México Como tú nos decías Había distintas visiones De qué es lo que se esperaba De qué es lo que se debía hacer Con la población mexicana La mano de obra La libre movilidad ¿No? Y eso creo que Tenemos que recordarlo En el presente ¿No? Esa tensión Entre Si facilita México O no La libre movilidad Hacia otros lados ¿No? La emigración Y ahí creo que No hay una respuesta ¿No? Pero sí quiero resaltarlo Porque finalmente No ocurrió Esta inclusión De la libre movilidad Para las personas Yo creo que en el fondo Lo que decía Cárdenas Jorge Tenían razón De algún modo Estábamos embarcados En un proceso De integración Económica Y normalmente Tú no puedes decir Bueno Y eso yo creo que Déjame decirte En Estados Unidos Hay mucho rechazo A la idea De acuerdos Que involucren Más que bienes Servicios Inversión Ciertos temas Pero para ellos Migración es tabú Hasta ahora Es decir La permiten Pero en sus propios Términos En basado En sus propias reglas Pero como parte De un compromiso Internacional Que yo sepa No Es decir No ha habido Digamos Un bloque Suficientemente amplio Tal vez Tal vez Como tú dices Ciertos partidos El republicano O los Bush Bueno y esto Nos permite entrar Posiblemente a ese tema Pero Podrían decir Bueno sí ¿Por qué no? Si ha habido Mucha migración Si ha habido Mucha mano de obra Que viene de México Desde hace Muchos años ¿Por qué no Meterla dentro Del acuerdo? ¿Y por qué no Pensar en ir Buscando fórmulas Que nos permitan Integrar también A esa mano de obra? Pero en ese momento Lo que se arruñó Fue que No había Las condiciones Como para Incluir el tema De mano de obra En el acuerdo El acuerdo Debe ser de bienes Inversión extranjera Protección de propiedad Temas nuevos Que se estaban Y si vamos A permitir La movilidad De trabajadores De cuello blanco Es decir Para generar Que ciertos sectores Ganen en competitividad Si nos conviene Por ejemplo Permitir que las empresas Que están invirtiendo En la región Puedan enviar A su gente A su personal Y se muevan Libremente En la región Con visas especiales Las visas TN ¿No? Las visas NAFTA ¿Qué les parece? Eso me parece muy bien Vamos a hacer ¿Pero en qué sectores? Bueno pues En ingeniería En contaduría ¿En cuáles? Pero el tema Ya de trabajadores De digamos Trabajadores De cuello azul Por decirlo De otra manera Como se dice Era un tema Que se decía No porque entonces Si nosotros entramos Va a haber un flujo Muy grande De mano de obra Tenemos que esperar A que las condiciones Laborales Y salariales Haya un complemento No haya tanto diferencial Porque si no Si va a haber Una enorme presión Si tú abres Mucha gente va a decir Los salarios Son tan buenos Me voy a ir En Estados Unidos Se van a mover Y entonces Hay que esperar Y de hecho Algunos decían En la Unión Europea Eso pasó En una primera etapa Empezaron Si abrieron Pero se abrió A la mano de obra Pero de manera regulada No tan abiertamente Eso fue hasta 92 Fue 20 años después Que ya se había abierto La libertad de movimiento Pero antes hubo Movimientos regulados Como acuerdos Que las partes llegaron Y mientras Mientras España ¿Cómo se llama? Grecia Y Portugal Ganaban la misma Nivel ¿Sí me entiendes? Y entonces ya que Se dio esa equivalencia Entonces ya empezaron A abrir el mercado Ya no les preocupó Tanto Que hubiera Fuera un flujo Masivo de migración Entonces un poco La idea Había un reclamo En México De que estaba A un lado Un tema Que era muy importante Y por lo menos Se dijo Bueno A nivel de De visas TN ¿Cómo le llaman? Las visas estas Vamos a permitirlo Y vamos a esperar A que funcione Que se mejora En la situación Que haya esta Paridad En los salarios Para entonces Pensar En el mediano plazo En abrirnos A la migración Pero siempre lo dijeron Pero esto no está En este momento Pero sí había Un reclamo De que debía de haberlo En ese momento En ciertos sectores Lo dijeron Y entonces Salinas Por ejemplo Cuando empezó a ponerse Ya con Clinton Y empezó a decirse Que no iba a haber acuerdo Porque había mucha resistencia Salinas fue a hacer Campaña en Estados Unidos Diciendo Nosotros no queremos Exportar Mano de obra Queremos exportar Bienes Y servicios Y ser un mercado Atractivo para la inversión Él mismo lo dijo No queremos Como diciendo No nos vean Como que lo que estamos buscando Es mandarles Toda nuestra gente Pero no es que no quisiera Es que se daba cuenta De que no Que no iba a haber Este ¿Cómo se llama? Oportunidad en eso Es un poco la cosa De la misma manera Que Estados Unidos Quería que abriéramos El mercado petrolero No solo De manera limitada Como lo hicimos En ese momento En el sector eléctrico Y para permitir Un poco de inversión En petroquímica Querían que permitiéramos Empezamos a dialogar A finales de los años De los años 90 Pero también Hay algo que hay que recordar Hubo también Paralelamente Una crisis En 94 La crisis financiera En 94 Que hay un debate Si la provocó El telecán O no la provocó Y entonces Que los críticos Dicen Ya ven Por haber abierto La economía Que se dio esa crisis Si perdimos tanto Los bancos Todo lo que pasó Fuga de capitales También En alguna medida En los 90 Coincide también Con el crecimiento exponencial De inmigrantes mexicanos En Estados Unidos Está la crisis Está el levantamiento zapatista Ocurren muchos hechos Que no necesariamente Son causales Pero que están todos Relacionados con Cómo se vivía Socialmente Económicamente Políticamente En México En ese contexto Y en ese contexto En realidad Claro Ya había vínculos Muy fuertes Familiares Sociales Con México Estados Unidos Ya había una historia Migratoria Pero es verdad Que es cuando Se dispara Este número De inmigrantes Es verdad Que ya había Conflictos sociales Pero que surge El zapatismo Como una fuerza En el sur Es verdad Que ya había Problemas económicos Pero la crisis Pues ahora sí Que cambió La vida De muchísimas personas Y el Telecan Refleja También Un poco Esta Como tú mencionas El producto De la crisis El aumento De la inversión Extranjera El aumento De las exportaciones Y todo ocurre En un contexto Muy particular Como yo digo No necesariamente Es causal Pero que va a dejar Marcas muy profundas En lo que va a ocurrir Después Tanto en la economía Como en En la migración Y en estos Y en el comercio ¿Cómo desenmarañamos Esto que está ocurriendo Todo al mismo tiempo Pensando en En justo en esta En lo que ocurre Después Que finalmente Sí es un aumento Muy grande De la emigración Hacia México Obviamente En ese momento No está México Pensando En la inmigración Hacia el país Porque no era Un hecho Que estuviera ocurriendo En realidad Ya llevábamos Muchos años De integración social No solamente De integración económica Pero de integración social Con ambos países Hay un aumento También de llegadas Por ejemplo De mexicanos A Canadá Justo porque También empieza A haber mucho más Relación Entre ambos países Pero ¿Cómo desenmarañamos? O en realidad ¿Qué es lo que sabemos Que los efectos Que pudo haber tenido Realmente La firma del tratado? El tratado Generó una dinámica De crecimiento Económico Pero también La crisis Fue dramática Yo en lo personal He escrito Que no No se puede atribuir Una relación directa Causal Entre Telecán Y la crisis Porque El problema Fue que hubo Una política monetaria Muy restrictiva En ese periodo Que había sectores Que decían Necesita México De evaluar Para evitar Que haya Una caída Se generaron Estos tesobonos Etcétera Y entonces Sí hubo un manejo Yo creo que Descuidado De la política monetaria No había en el Telecán Ningún tipo De provisión Que prohibiera México Por ejemplo De evaluar Entonces Si México Hubiera devaluado Yo digo Pensando un poco Contrafactualmente Hubiera devaluado Como hubo debate En esa época A lo mejor No hubiera habido Una crisis tan dura Pero no devaluó Y luego Se manejó mal Se filtró La información De que iba a haber Una devaluación Y fue el momento Que la famosa Crisis de diciembre Que se salió Todo el capital La renuncia De Jaime Serra Todo esto Generó una gran Situación muy difícil Estados Unidos Tuvo que crear Un programa De rescate Acuérdate Que no quería El Congreso Dar dinero Y entonces Se utilizaron Ciertos mecanismos Especiales Clinton ahí Se vio muy comprometido Y creó Este paquete Y ahí empiezas A ver cómo Si se creó El paquete Porque se veía Que la economía De otra manera Iba a haber Una crisis tan profunda Que podía significar Mucha migración Entonces había que frenar Y había que dar Y hacer realidad Lo que se había pensado Que el TLCAN Podía servir Para hacer que México Creciera Pero la crisis Como que planteó Todo Especies ¿Qué hacemos? Y entonces Bueno De algún modo Cedillo dijo No voy a cerrarme Como hicimos en el pasado Voy a seguir manteniendo Mis obligaciones Del TLCAN No voy a crear Barreras Voy a dejar que fluya Pero ayúdame Con ese plan de rescate Entonces Se dio el plan de rescate Y entonces Con el plan de rescate Más o menos Volvió a crecer La economía Pero sí hubo Como tú dices Los bancos Que se habían nacionalizado Pues tuvieron que venderse O sea Hay un primer efecto dramático La migración Creció enormemente ¿Por qué? Bueno Yo Y mi interpretación Es que Como parte De la crisis Del 94 El gobierno Se vio obligado A ya no invertir Bueno Se crearon Como prioridades Ya no se Se generó Tanto crédito Para Por ejemplo Del sector El sector Pequeño Agrario Que daba créditos A los ejidatarios Se dejó de prestar Y no había habido Como parte de las reformas Paralelas Que se hicieron Con el Telecan No había habido Un proceso Completo De reformas Y entonces Había muchos Ejidatarios Que no habían querido Vender sus tierras O tenerla Etcétera Entonces no podían Obtener créditos De la banca Para poder Invertirlos En el Ejidatario Porque ya no había Bancos de crédito Ejidatario No había fondos Y entonces ¿Qué pasó? Pues vamos Y luego además La economía De Estados Unidos Empieza a crecer Enormemente No por el Telecan El Telecan Tal vez ayudó Un poquito Pero por toda La apertura Y todo el dinamismo Que tenía La economía En esa época Y empezó a haber Mucha demanda De mano Y entonces Se crece Enormemente Como tú sabes Había un promedio De 200 mil Que iban Normalmente Anualmente A Estados Unidos Creció a 500 mil Por varios años Y entonces Empezó a darse Todo este debate De la migración Entonces ¿Qué pasó? En México Por ejemplo Llega un nuevo Presidente En México Que dice Yo Además Cuyos asesores Eran Jorge Castañeda Vilar Sincer Y todos Aquellos Que habían Clamado Que era importante Tener un acuerdo Más amplio Y entonces Empiezan a decirle Oye Lo que necesitamos Es decirle A Estados Unidos Que no No es suficiente Un TLC Necesitamos crear Algo más amplio Una comunidad De América del Norte De tal manera Que el propio Fox Va a Ottawa Y va a Estados Unidos A promover la idea De una comunidad North American Community ¿Qué quiere decir North American Community? Una comunidad En que no solo Eran los bienes Y servicios Si no la mano De obra La que debía Dejarse Y entonces Se empieza A promover Ese Y hay un debate Un nuevo presidente Josh Bush Hijo Que llega Al poder Y dice Bueno A mí Me interesa Contemplar Esta posibilidad ¿Por qué no? Texas depende Mucho de mano De obra de México Lo sabemos Lo sabemos A fondo Que desde Desde el siglo Pasado Viene mucha mano De obra de México De manera informal O legal O informal O que sea Indocumentada ¿Por qué no formalizarla? Vamos a discutir el tema Y empezó a debatirse Y a negociarse Esa posibilidad En 2000 Pero entonces Lo que ocurrió Claudia Es septiembre 11 Que esto Si fue un efecto Dramatiquísimo En Estados Unidos No se puede entender La migración De México A Estados Unidos Sin entender 1994 El Telecán Y desde el 82 Como tú nos mencionas Pero es un Es un hecho Que marca La relación Bilateral Y trilateral ¿No? Aunque siempre La relación México-Canada Ha sido Ha sido Un poco más difusa Y claro El 11 de septiembre Los ataques terroristas Cambian Toda esta discusión De América del Norte Y se desdibuja Esta idea de comunidad Como tú nos dices ¿No? Hay un enfoque En la securitización De las fronteras En Hay un cambio De paradigma Incluso En la En cómo se vive La migración El transporte El turismo El intercambio comercial Lo que significa La frontera ¿No? Y las amenazas A las fronteras Y las reacciones De seguridad Pero Pero antes De entrar El 11 de septiembre Yo quiero resaltar Lo que tú dices Ya estábamos discutiendo Más en serio Lo que significaba La integración De América del Norte ¿No? Ya estábamos hablando Más en serio De lo que significaba Tener una comunidad Formada por estos Tres países Una región fuerte Que Si aceleramos En el tiempo Y pensamos En lo que ocurre Con el tratado De México Estados Unidos Canadá Se desdibuja Esta idea De América del Norte ¿No? Que resulta Hasta cierto punto Triste Porque en realidad Perdemos la oportunidad De vernos Como una región Un sistema migratorio Entre los tres países Pero Ahora sí Regresemos Al 2011 Y a lo que significa El 11 de septiembre Sabemos lo que ocurre Después Sabemos lo que ocurre Sabemos que estas negociaciones Finalmente No No son fructíferas En tratar De cambiar Una visión De América del Norte Y de migración Y no sabemos Qué habría pasado Obviamente Sé que tú eres De las personas Que confía Y confiaba En esa idea De región De América del Norte Y del potencial ¿No? Pero ¿Hay forma De recuperarla ahora? Digamos Post Todo lo que ocurrió Mira Hay cosas tan extrañas De repente Que uno Tampoco puede uno Decir que no Se ve difícil Se ve complicado Pero al mismo tiempo Empiezan a salir Artículos Recientemente En New York Times Que dicen que Hay una Por la crisis Ahora de la COVID Y de todo Y de la mano Que no hay gente Que no quiere trabajar Porque les están dando Todas estas ayudas Y demás Están necesitando Mano de obra Y entonces Parece que las visas Estas A2 Para trabajar Están empezando A utilizarse De manera más frecuente Y de acuerdo Con este artículo Que salió Hace unos días En New York Times Muchas de ellas La gran mayoría Están siendo utilizadas Para que se están dando A mexicanos Entonces De algún modo Ya se habla Bueno Tenemos esta larga Esta Porque lo que Aquí no se puede Negar Como tú decías Es que son Son largas tradiciones Redes que se han ido Estableciendo A través de los años Entonces Podemos decir No Ya no puede Hay una amenaza Una potencial amenaza Y hay sectores Que dicen Van a venir Cada vez más Y hay que cerrar La frontera Y como tú sabes Hubo un cambio dramático De cómo se empezó A manejar La frontera De manera tan estricta Se cerraron Claramente Y entonces Se obligó A que la migración Fuera por frutos Por ejemplo En Cali ¿Cómo se llama? En Arizona Por el desierto Y mayores muertes Etcétera Entonces Pero de algún modo Sí ha habido Hay como sectores Que dicen Si necesitamos Manudio Si necesitamos Pensar En cómo integrar A ciertos Ciertas Fuentes Laborales En México Y Cómo lo Podríamos hacer Pero ya no ha habido Desde entonces Yo todavía En esa época Lo ponía De algún modo Ciertas Con colegas De Estados Unidos Cómo se podría Buscar una forma En que México Dijera Bueno yo voy a tratar De Lo que estamos haciendo Ahora De algún modo Pero ahora Obligados por Estados Unidos Que nosotros mismos Dijéramos Vamos a tratar De buscar Una manera De regular el flujo Y entonces En la medida En que se disminuya Podemos pensar En que se permita Que México Mexicanos Puedan llegar Y trabajar De manera ordenada Como había el flujo Ese que se daba Normalmente De manera informal Te acuerdas Que había Y iban a trabajar Y regresaban Pero ahora Con las medidas Tan cerradas Que hay La gente ya no regresa Se queda allá Y ahora están regresando Porque los expulsan Pero bueno Yo lo que creo Es que Pensar En una En una especie De discusión De que la mano De obra Se incluya En un acuerdo formal A menos que sea A través de estos Que ya existen Y que se amplíen Por lo pronto Ahora no lo veo Gustavo Nosotros en este espacio Estamos interesados En entender a México Como destino Evidentemente En los noventas En los ochentas No se pensaba Que México Pudiera ser destino De personas migrantes En movilidad Quizás ya se discutía El tránsito Porque en realidad El tránsito Desde Centroamérica Por ejemplo Que empieza Con la salida De los ochentas De los ochentas Noventas Ya ocurría Pero en realidad México No se veía Y quizás No se vea Ahora tampoco Realmente Como un destino Pero sí me gustaría Que reflexionáramos Brevemente No tenemos Tanto tiempo En qué es lo que Aprendemos De la relación México-Estados Unidos Los acuerdos comerciales El tratado Libre comercio La idea De región América del Norte Para ubicar A México Como este lugar En el que Llegan extranjeros En el que llegan Personas que regresan Sus hijos Nacidos en Estados Unidos Migrantes en tránsito Población en búsqueda De protección internacional Hay migrantes internos Digamos Finalmente México También recibe extranjeros Me pregunto Por ejemplo Si es que podría Haber un acuerdo De libre comercio Con Centroamérica Que incluya Ahora sí A la mano de obra O incluya La migración De las personas Si podemos ampliar Esta región De América del Norte Para incluir Otros países Me pregunto Si podemos Pensar En que Aunque no se haga Un acuerdo Con muchos países Si por ejemplo Podría haber Una integración Económica y laboral Con Guatemala Digamos ¿Qué aprendemos De los 80 90 2000 Cuando estábamos En esta discusión De pensar A México En una región De Norteamérica Ahora ¿Qué aprendemos Para ver A futuro A México Como destino? Y si acaso En realidad Las relaciones comerciales Que tiene México Con los países Van a ser siempre Un motivo De tensión Pensemos por ejemplo En la amenaza de Trump Los aranceles Hacia México En el que se usa A la migración Un poco como A la relación comercial Un poco como Como arma De amenaza Para tratar De controlar La migración ¿Dónde vemos Todo esto Que aprendemos Hoy Para México Específicamente? Lo que hemos aprendido Es que Como tú dices No es nada más Un problema De que haya flujos De aquí Para allá Sino que también Lo que sea No se ha destacado Tanto Algunas gente Algunos autores Sí lo destacan Se nos olvida también Que por ejemplo México Ha sido siempre Muy atractivo Para el turismo Norteamericano Y para los pensionados Para gente De Estados Unidos Que vea México Como un país Muy atractivo Para venir a retirarse Y hay de hecho Como tú sabes Creo que México Es el principal país De América Latina Que recibe Norteamericanos Y hay comunidades Importantes ¿Qué nos enseña Para ir enfocando? ¿Qué nos enseña Esta existencia De esas comunidades? De mis pláticas Con ellos De gente Que yo conozco Etcétera Lo que ellos te dicen Cuando se Debateó toda esta idea De la comunidad De América Te decían Bueno Hay muchas ventajas Que tiene La proximidad Y las redes Y la existencia Y flujos De tanto tiempo Si México Es por ejemplo Muy atractivo Descubrieron Que México Tiene un sistema De salud En la frontera Hospitales Muy competitivos Muy buenos Que pueden dar Servicios médicos Y que Este ¿Por qué no pensar En añadirle Al TLC O de manera paralela Acuerdos Acuerdos En los cuales Gente que ven Que quiera venir A México Porque es mucho Más barato Pensar en que Se pueda Y hay De acuerdo con la OMC De hecho De acuerdo con otras reglas Se puede pensar En ¿Cómo se llama? Liberación de servicios Médicos En que haya gente Que pueda venir A prestarse Para recibir servicios Y entonces Pero la gran pregunta Es ¿Por qué no pensar En que Los fondos Federales Que dan ¿Cómo se llama? Para apoyar A los A los viejitos Etcétera Se puedan gastar En México Y entonces Este Se les pueda certificar Que si pueden Gastarse ahí Se puedan Y entonces Podría generar Una Una situación De gran beneficio Para gente De bajos medios Que pudieran Atenderse en México O los O los Por ejemplo Hay problemas Con la Con los migrantes O los Pensionados Norteamericanos En En este En Ajijic En Jalisco O en este ¿Cómo se llama? San Miguel Allende Que tienen Que crear Su propia Bolsa O hacen Ahí Especie De cooperativa Para tener Servicios ¿Cómo se llama? De urgencia De salud Porque no pueden En un momento dado Usar Lo que les dan ¿Cómo se llama? El daycare Todo esto que tienen Para Ya cuando eres mayor No lo pueden usar En México No lo pueden gastar No lo respondrían Cuando tienen Una emergencia Tienen que volar A Estados Unidos Entonces ¿Qué es lo que Estoy tratando de llegar? Que tenemos que admitir Esa realidad Y que lo que necesitamos Es buscar una fórmula Para que diga Bueno México en este ámbito Podemos darle Un trato especial Un trato Especial No es Por el hecho De que ya existe Una realidad De que hay una comunidad Muy importante ¿Qué podemos hacer Con los niños Norteamericanos Que son ciudadanos Norteamericanos Que se tuvieron que venir Porque los escuchaban A sus papás Indocumentados Bueno Que puedan utilizar Ciertos De los apoyos Que están Estados Unidos Para que los puedan Utilizar en México Esto todavía Como que no se No se Entroniza Por ejemplo Para dar una idea Tú de movilidad Me hablaste De Centroamérica Nosotros también Podríamos pensar Y de hecho Creo que se está Debatiendo ¿Por qué no pensar En que los centroamericanos Puedan venir a México A trabajar Y tengan servicios Etcétera ¿No? Sí se puede pensar Por ejemplo La Alianza del Pacífico Que es este acuerdo Que tenemos Con Colombia Con Chile Con esto Sí dan una visa Sí eliminaron visas Para que los Los chilenos Los colombianos Y demás Puedan movilizarse Sin tener que llegar Con una visa ¿Por qué ahí Sí lo hicimos? ¿Por qué no Podemos pensar En esa población De norteamericana Que es tan frecuente Y que nosotros Tenemos que Tenemos que tener Un poco más de ambición Y decir Bueno no hay que pensar En grandes acuerdos Pero a lo mejor En sectores específicos Donde podamos pensar En las ventajas Que tiene para cada parte Y organizarnos Como lo hace mucho En las fronteras En las fronteras Sí hay acuerdos Entre los estados Texas Y el estado paralelo Etcétera Que tienen arreglos Que si uno los estudia Muy Muy No sé si sepas Pero por ejemplo Texas les da Trato para la Para la educación En las Lo que se llama Las tuitions No les cobra A los Habitantes de la frontera Mexicana Pueden ir a estudiar Entonces Ahí sí hay Digamos Un acuerdo de cooperación Muy interesante Ahí en realidad Gustavo A ver Creo que Lo tienes que decir Claramente Tú tuviste Tú estuviste Tienes la experiencia De estar en esas negociaciones Y en realidad Quizás Tienes las negociaciones Para el Telecán En realidad Lo que pasa Y es que Quizás lo que necesitamos Es que haya Una diplomacia Fuerte y propositiva De qué es lo que Necesitaría plantear México Porque es difícil Negociar En digamos Tanto acuerdos Como grandes acuerdos Y tratados Como tú dices Pero también acuerdos Locales Y ahí No sé hasta qué punto Estás de acuerdo Conmigo En que en realidad Falta pensar Que México Puede Aprovechar Las oportunidades Que le da El tener Personas migrantes En México Socios comerciales Y también Una relación Más estrecha Con estos países Y proponer Soluciones Proponer Bueno Qué vamos a hacer Para las pensiones De estas poblaciones Que compartimos Para facilitar Que vayan a la escuela Los niños Finacionales Para el libre tránsito Para que Haya cierta regulación También Para que los estadounidenses O los canadienses Accedan A los servicios De salud mexicanos Creo que Falta Regulación Falta negociación Falta diplomacia Y mucha cooperación ¿Estás de acuerdo? Exactamente de acuerdo Si hay que Hay que La hay Luego de repente La hay Como te digo Entre los estados fronterizos Y se sigue dando Independientemente De las Negociaciones A nivel federal Pero si haría falta Empatar Porque tú Esta idea De que tú Puedas utilizar Los gastos De salud Ese dinero Lo pudieras cargar Y traértelo Y decir Aquí lo voy a gastar Pero obviamente Lo que te dicen La gente No es que no son Hospitales Que tengan La seguridad De que cumplan Con las normas De salud Que nosotros tenemos Bueno pues Hay que certificarlos Por ejemplo Para dar un ejemplo Burdo Que puede parecer Muy burdo México se ha convertido En el principal Exportador de aguacates En Estados Unidos Es el principal Por muchos Antes del Telecan El aguacate No podía Exportarse a Estados Unidos Porque se tenía La mosca No sé qué Y varias cosas De que usábamos Cierto tipo de pesticidas Entonces en un momento dado Se empezó a decir Bueno y por qué no pensamos En este En que Nos adaptemos Y pensemos En buscar reglas Paralelas Que nos permitan Cumplir con lo que ellos Quieren de seguridad Este ¿Cómo se llama? De salud ¿No? Para que no tengan Duda de que la moscas ¿Y qué pasó? Por ejemplo En una ocasión Según me platicó Un negociador Que trató este tema La negociación Me dijo Estaban un día Hay una importante Producción de aguacates En Estados Unidos Pero un día Este Uno de los productores Comieron aguacates mexicanos En una En una situación En una comida En una Que Que lo hicieron Y dije Oye pues están Muy sabrosos Son este Excelentes ¿Por qué no pensamos? Porque aquí se cierra Aquí no tenemos Producción por todo el año Y en México sí Entonces ¿Por qué no pensamos? Hubo de repente Una conciencia Entre los productores Norteamericanos Vamos a invertir En México En el sector Y vamos a tratar De complementarnos Para que cuando nosotros No estamos produciendo Que se tenga En la boca Y además Si tenemos inversiones También nos beneficiamos Nosotros De que venga Y entonces Eso fue lo que pasó ¿Pero qué es lo que requirió? Requirió que los departamentos De salud Se pusieran de acuerdo En cómo iban a cumplir Con la norma De sanidad Etcétera Y ahora se cumplen No se sepas Que hubo esta Esta idea De que hubo uno De los Y vienen inspectores De salud norteamericanos Verifican Que en cada De las De las ¿Cómo se llama? Las producciones Que hacen Cumplan con esta regla Y las dejan pasar ¿Y qué pasó recientemente? Que hubo amenazas A uno Que hicieron Y se cerró El mercado Por un periodo Pero luego Se pusieron De acuerdo Y hicieron Buscando las fórmulas Para permitirlo Bueno Ese sector Que parece Pues ya es un sector Integrado Y pese a todo Ahí está funcionando ¿Por qué no ampliarlo En el sector educativo? ¿Por qué no ampliarlo En el sector médico? ¿Por qué no ampliarlo En diversos sectores En que los dos países Se puedan complementar? Pero ahí Lo que requiere Ya no es Reglas comerciales Son reglamentos Que están Implantados Y que se tiene Que negociar De manera muy especial Muy especial Entre las propias autoridades Pero ahí Como que se requiere Una voluntad De tener esta visión De que sí queremos Integrarnos Ahí lo vamos a dejar Gustavo Porque necesitamos cerrar Pero me voy a caer Con esa última frase Falta entender Que necesitamos Integrarnos A todos los niveles ¿No? A nivel económico Social No sé si político Pero necesitamos Pensar en esa integración Regional Lo que significa Integrarnos Con nuestros vecinos Lo que significa Integrarnos con las personas Extranjeros que viven en México Mil gracias Gustavo Por esta discusión Tan interesante Siempre falta tiempo Pero es un gusto Que estés aquí Gracias A mí me dio mucho gusto También Y bueno Espero que haya sido útil Súper interesante Gustavo Pensar en En la relación Bilateral En las relaciones Comerciales de México En la migración En lo que ocurrió En los ochentas Noventas Y cómo podemos ver A futuro A México Como destino En esta idea De lo que tú Creo que necesitamos Pensar Repensar la integración Y repensar Hasta qué punto Podemos negociar Con nuestros países vecinos Los espero En un episodio más De Destino México Migraciones y movilidades Esto fue una producción De la Coordinación De Educación Digital De El Colegio de México